Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. Autoridades estatales encabezaron el arranque de la construcción del puente vehicular sobre la carretera federal 90 que va de Irapuato a La Piedad, a la altura del entronque a la Comunidad de La Soledad. En esta obra, el gobierno del estado invertirá más de 200 millones de pesos y se prevé que esté concluida en abril de 2024. Este puente que disminuirá el riesgo de accidentes no solo beneficiará a los habitantes del municipio de Irapuato, sino que también a los de Abasolo, Cuera Amaro, Pueblo Nuevo y Pénjamo. 2. En Irapuato, el gobierno del estado entregó las instalaciones de la base de operaciones de seguridad pública y estación de bomberos ubicada en el Parque Industrial Castro del Río, obra donde invirtió más de 21 millones de pesos. Esta delegación atenderá a las empresas que se encuentran en los parques industriales Castro del Río y Maravis, así como a los habitantes de comunidades como Ex Hacienda de Marqués, La Calera, Las Peñitas, Taretán y Valencianita. 3. También en Irapuato, autoridades estatales entregaron 133 escrituras que otorga certeza jurídica sobre su propiedad a las personas beneficiadas de los procedimientos de regularización de asentamientos humanos. La entrega de estos documentos, que consolidarán el patrimonio de más de 500 habitantes de diversas colonias, forma parte del Programa Estatal de Regularización en materia de tenencia de la Tierra, papelito habla. 4. En la primaria, niños héroes de la ciudad de Irapuato, autoridades estatales dieron inicio formal al ciclo escolar 2023-2024 para educación básica en el estado. Iniciaron clases más de 1.200.000 estudiantes. En este ciclo escolar, el gobierno del estado distribuirá más de 614.000 paquetes de útiles escolares y mochilas para estudiantes de escuelas primarias públicas. Estas fueron las 4 de hoy, recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.